Mi Gaita Es que tengo la presencia de cantar, tengo la herencia del gaitero de gran talla Su cadencia y melodía, la llevo en el corazón Gracias me doy mi señor, china sois mi bendición, porque soy gaitera Y con melao, gaita y chou, sabor Tengo el corazón enchido, y emoción por esta gaita Esquita por mis amigos en la sala de mi casa Es verdad lo que les digo, la perfección la rebasa Porque la siento muy mía, hecha para mi garganta Porque soy gaitera, es que tengo la presencia de cantar, tengo la herencia del gaitero de gran talla Ay china mía yo te canso, con amor y devoción Gracias te doy mi señor, china sois mi bendición, porque soy gaitera Gracias te doy padre mío, por heredarme tu don, y llenar mi corazón De la gaita y su cadencia, del mandullo su presencia, del tambor su percusión Las voces en armonía, nuestra gaita es la mejor Porque soy gaitera, es que tengo la presencia de cantar, tengo la herencia del gaitero de gran talla Dios me dio la bendición, de cantar mi hermosa gaita Gracias te doy mi señor, china sois mi bendición, porque soy gaitera Gracias padre, por este don Es mi gaita la primera, en música popular, esta devoción y entrega, yo les quiero regalar Para que recuerden siempre, lo mejor de mi cantar, y nunca olvide mi gente, soy gaitera al final Porque soy gaitera, es que tengo la presencia de cantar, tengo la herencia del gaitero de gran talla Su cadencia y melodía, las llevo en el corazón Gracias te doy mi señor, china sois mi bendición, porque soy gaitera